Muy buenas gente, estamos aquí con un nuevo vídeo y hoy empezamos una posible serie, que no lo sé, ¿vale? De Destiny 2, ¿vale? Es un juego así que lo encontré ahí por el Play Store y digo, bueno, me lo voy a descargar a ver qué tal es Y mirad, pues me encantó el juego, me he viciado un montón Y os voy a contar un poco, bueno, de qué va este juego Este juego va a decir que puede ser un hechicero, un mago y creo que era un arquero, creo que era el otro Creo, no me acuerdo bien Y ahora mismo estamos con nuestra nave espacial que hemos conseguido al pasar los tutoriales Pero claro, no la podemos conducir Solo, veis, se dirige por cinemáticas Ahora estamos yendo hacia lo que sería donde están todos los jugadores, los de online Y ahí donde se reúnen para cada uno hacer sus misiones, ir a comprar cosas allí Es como si fuera el mercado de la galaxia, ¿vale? Eso sí, es por toda la galaxia, ¿vale? Ahora podremos para... estoy haciendo emisiones en el planeta Tierra Bueno, sí Y ahora como he dicho, vamos allí Y ya veréis que es muy chulo Y tengo una misión ya preparada Bueno, preparada no Bueno, creo que está planeada Pero no sé lo que va a pasar Así que tenemos que esperar Y mientras pueda, voy a explicaros un momento Que pasó anteriormente Bueno, anteriormente lo digo porque Lo que pasó anteriormente no lo grabé Por eso os lo puedo contar Y es que estaban haciendo una emisión contra unos bichos Y se ve que me mataron Me quitaron mi poder que se llama como la luz Y claro, ya ahora la tengo que ir consiguiendo Y llegaba hasta mi poder Hasta nivel... Hasta poder de nivel 100 Pero creo que hay más Y ahora estoy creo que por el 51 Y ya veréis que tengo unos poderes muy, muy guapos Y ya lo veréis Y claro, tenemos que ir empezando Tenemos que matar monstruos Hay una especie de motos ahí Voladoras Una cosa ¿No creéis que se haya quedado pillado esto? Porque no sé si, ¿veis? Han empezado a moverse ¿Veis? Mirad Este soy yo Es mi personaje Yo he manejido un esticero Lo que no sé es que si por ejemplo En la misma partida Vale, si este es un caballero Vale, si es que yo Yo lo que tenía era una duda De que si los Arqueros No sé si son arqueros Bueno, si son caballeros y magos Esto, ¿veis? A una gallina Eh, pueden ser en la misma partida ¿Veis? Este por ejemplo Este es un caballero Yo soy un hechicero Si se ven como los guardias ¿Veis? Por aquí podéis ir a comprar cosas Por ejemplo, mirad Aquí Aquí es a donde os fabrican en la nave Aquí me la fabrican aquí Y veis Le dais hablar y Si ¿Veis? Y aquí podéis ir a comprar cosas ¿Veis? Yo tengo que ser nivel 20 Para comprar esto Porque Claro Y mirad La misión que vamos a hacer Vamos a tener que ir para allá ¿Vale? ¿Veis? Esto es como El robotito este verde Que tenéis aquí Al lado Bueno, a mi izquierda De mi derecha Es el robot Que inspecciona La zona en la que estoy ¿Vale? Pues vamos a Por una misión Eso sí Está guapísimo El juego os lo recomiendo Vale Vamos a hacer Más de la tierra La zona muerta de Europa Tenemos que ir aquí Y iniciar Iniciando Como si fuera el viaje Eh No sé diría El viaje Intereste Bueno ¿Veis? Ahora se supone que hemos bajado De la nave Estas son En mis armas Y a ver Los malos que están por aquí Es para que vayas practicando Un poco Esto es normalmente A ver Si te hacen daño Esto puede ¿Veis? ¿Habéis visto? Mirad Espérate que me quiero esconder un momento Para enseñar Todo mi inventario Mirad Esto es lo que soy yo Ah Poder 50 Yo creía que era 51 ¿Veis? Tengo muchos cascos Y de todo Tengo esto ¿Veis? Es 53 ¿Eh? Ah no vale 51 21 35 50 52 10 20 51 ¿Veis? Eso es todo lo que tengo yo Ese es el otro El robotito que yo tenía Antes Eso es mi Como mi Azúcar Esas son Las armas que me puedo Poner Como secundaria Pero la más buena es esta Y esas son Como la principal Bueno Es decir como pistola Y esa es la más buena Que tengo Aquí está como si fuera Mis superpoderes Tengo este Que es Apretando el L1 Y el R1 Bueno Esto es lo de planear Eso es para Como si fuera un escudo Y esto es un ataque Súper guapo A ver Tengo este Pero este Es que no me gusta nada Si queréis Mirad Como no lo voy a usar Os lo voy a enseñar ahora Mirad A veréis No sé A ver Que leches Ah Y también tengo Este superpoderes ¿Dónde van? A veréis Buah Que leches ¿Qué leches ahora? Vaya Pero bien malos En el mapa Una perforadora Estad atentos Ah si La pantalla Se pone Mirad 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 Claro Es que Es verdad No me acordaba Que este era El que no llegaba ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Dónde estoy? Vamos a ir a rama Bueno Pues vamos a ir a Para la misión ¿Vale? Un momento Que me voy a tener Que cambiar esto Vamos a descargar Lo voy a dar aquí Y que veréis Ya me están disparando Que pesados ¿Dónde están? Aquí por allí Bueno a ver Me voy a poner aquí Vale Entramos al mapa Y vamos a hacer La misión esta Seguir Ahora Me podrá como guiar Para donde está Vale Está para aquí Se me ha cambiado Se me ha cambiado Creo que se me ha cambiado Un arma He instalado aquí La principal Y le quiero 52 58 Vale Nada 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 ¡Epa! ¿Dónde me iba? Quita el bicho Anda Que tengo que hacer Una misión Anda Misión No esperan Eh ¿Dónde está? Inicia misión Vale Ahora Vale Me voy a ir con Howdraver Este Que pesados Tío Pero también Tengo que ir Por allí Quita bicho Ah Que no está muerta Vale Ahí está Que pesadilla Ah Vale Vale Bueno Repergamos esto Y sacamos esto ¿Dónde voy a ir por aquí? No estoy demasiado viejo Para sacarte las castañas Del fuego Vale Ese siguiente Tengo que notar Vale Vale Eh No querrás decir No querrás decir No querrás decir una vez Un gusto a otro Creo Oye ¿Dónde me irás? Cacho carne Vale No querrás decir fu No querrás decir Gracias. Gracias. Sí, hombre, yo no me subo. Gracias. Cuando haga falta usaré el super poder Bueno, el más grande Mirad, por ejemplo, contra este Primero voy a matar a los En la puntería, Alex Aquí no voy a hablar, es al tocho No, ni la he matado ya Sí, está aquí, miradlo El tocho Bueno, pues ahora Qué mierda ¿De dónde han salido estos? Eh Ah ¿Eh? ¡Oh! ¿E la puede equipar en algún sitio? ¿Dónde está equipada? A ver Me la voy a poner Vale, vale Esto es que está cargando ¿Qué mierda? Ah, sin munición Muy bien ¿Qué? Vale, vale, vale Uno muerto Uno muerto Uno muerto Uno muerto Vamos Vale Esquivamos Y Muerto 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 Ay, qué mal Ahora, venga, venga Dale, dale, dale Los dos muertos ahí ¿Queda alguien más? No, es por aquí ¿Qué es para abajo? No, es por aquí Vale, sí Sí Era por aquí Vale, vale, vale Cajas de munición Que no se Me cago Vale, es que mirad ¿Y estos? Estos están explotando Vale Yo estoy por aquí Y la otra ¿Y eso qué es? Vale, eso debe ser esto De las bombas esas Vale, chavales Aquí ya voy teniendo balas Vale Vale, ahora cuando lo necesite Que al menos me voy a hacer una baja Mira Mierda Que le he tocado Parece que de verdad Has golpeado a la vispera Sí, hombre ¿Me pasó esto yo, tío? Ah, vale ¿Y este? ¿Eh? Vale Vale, pues este He entrado en el techo Vale, claro Este es de Mierda Vale ¿Por qué, tío? Si me lo ha tocado Bueno Aunque ya está mal Que ya está petada Vale, ya está ¿Ahora qué? Ahora por Ah, vale Por aquí ¿Pero qué? Bueno Pues aliarla Eso por todo Veis que está guapísima Vale Y al bicho este Con todo el flanco ¡Uy! Toda la pirila ¡Bua, la, la, la! De un golpe ¿Cuál a tirar? Ah, no Vale, vale Mirad Os voy a enseñar mi otro poder Esperen que mato ¿Qué se hago este? Mirad, mirad ¿Veis al de allí? ¡Ya está! Esperad ¿Ya está? Esperad Que no lo voy a usar ahora Ahora Ya está Ahora es que no lo voy a usar, tío Porque Solo quedan dos o tres Y prefiero Bueno Dos o tres Mirad ¡Pah! Es el super poder Vale, vale, vale Tengo que matar Al bichejo ese Ya está Dios De una bala ¡Uy! Vale, vale, vale Este ya es más Más Imposible Mira, vamos Ya está Este ya está Casi muerto Aquí había otro, creo ¿Dónde está? No, este no es Tenía poca vida Este es Atentos Ya está Vale, vale, vale Bicho este ¿Eh? ¿Cómo que no le he quedado a vida? ¿Cómo? Antes de una Ahí está Vale, vale Vale Y muerto, vale Aquí hay balas Y ya está Vale, no ¿No sabéis qué? Mira Pa' ti ¡Oh, qué De lleno, chaval! ¿Te imaginas que hay balas? Vale 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 Madre mía Si hay Vale, gracias Quizá uno de estos días Recupere mi sacrificador Ahí está Vale Vale Vale, ahí está ¿Eh? El típico pesado Nunca para Vamos a bajar Vale, ahora qué ¿Eh? Mirar, mirar, mirar Vale Vale Mirar, mirar, mirar Uf Dios No, 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 no ¡Ole! ¿Qué te dice? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Muy grande Ahora Estás quedando 100 balas A ver El flanco es bueno Pero Tampoco es para tanto Esperad Que me lo voy a cambiar Porque Es raro Es el Es el que más ataque Tiene También Súper cargado Vale, vale 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 Volamos un poco De nada, hombre Bueno, pues gente Se ve que La misión La hemos conseguido Voy a dejar aquí el capítulo Con esta escena Espero que os guste Chavales Recordar Darle a like Recordar 10 likes Hostia ¿Ves? Ese es el que me quedó Todos los poderes El de blanco este Recordar 10 likes Subo otro episodio Si no, nada Y después Y después Después Recordar Suscribiros Darle a like Y activar la campanita Para tener más Notificaciones Sobre mi canal Y gente Nos vemos En el próximo vídeo Chavales Adiós Chavales Chavales